¿La tengo que organizar yo o me la banco y me voy cantando bajito? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se hizo? ¿Se tiene que organizar? El tipo se va, emigra, se va, y se viene la fecha. Quedan 10 días por él. Nadie tomó el guante, nadie. Nadie del entorno le hizo la despedida, nadie. Él dice, vos pará, nadie me hizo la despedida, debe estar bajoneado. En medio de ese bajón, ¿se organiza una despedida para que la gente que él quiere venga? ¿O dice, chao, me las tomo y anda a cagar, me la tendrían que haber organizado otros? Él se va definitivamente. Bueno, dice, me estoy por ir del país. Ponele que se va un año. Ah, se debe ir más, si te preocupa tanto. Igual, yo creo que con un año amerita la despedida, ¿no? Es mucho tiempo. Yo, muchachos... Dale, alargá, alargá, no te... Yo, muchachos, con mucho dolor, pero me organizo la despedida. Ay, qué ser. Crazy, yo quiero ver a mis amigos, si no me la van a organizar, la voy a morir. Ay, bravo, sí. Porque después no lo vas a ver, si te vas a vivir no lo vas a ver nunca más. Por lo menos, muchachos, pago todo. Vengan que pago todo yo igual, pero denme la alegría de verlo por último, ¿eh? Sí, sabés lo que... Te tomamos unas copas, una cerveza... Sabés lo doloroso de esto, porque es que si la organizás vos... No, yo soy un mediador, yo soy un perdedor, la organizamos vos, sos un perdedor y la vas a... Es si lo organizás y no a nadie. No, eso sería terrible. No, pero aparte la vas a querer selectiva, ¿no? Invitás a los íntimos, pero esos íntimos son los soretes que te tendrían que haber hecho uno. Claro, sí, pero yo te lo reconozco. Con dolor, con tristeza, con frustración. Muchachos, el viernes me organizo la despedida. No se olviden de venir. Y es así. Va a estar sin nada por la sentencia. Prefiero perder un cachito más de orgullo, ya me queda muy poco. Pero ya esa despedida va a estar teñida. Es indigno, ¿eh? Pero hoy te vas a ir sin ver a tus amigas. Y si no te hicieron nada, es una esmigasco. Voy a ver algo intermedio, por ejemplo. Una cosa es organizarla una a todos, ¿no? Como así, voy, llamo a todos, compro los sanguchitos, preparo la sábado, está. Y otra de pronto es intentar encender el fósforo y que otro gané incendio. Darle como el primer... Proponerla, proponerla. Claro, decirle a uno de tus mejores amigos, de los pocos amigos de los... Decirle a uno, vos, escucharme de vos, vamos a hacer una despedida. Ahí no le podés ir organizando la despedida. Vamos a hacer una despedida y ver cómo cala en esa persona y si ya hay dudas y si se te parece. O mirá, lo hablamos con aquellos, pero no hay ánimo, no sé, puede... Y bueno, no la sé. Y si no, que tome él la aposta y la organice él, ¿se entiende? Sí, mira, si él llegó a este punto es porque se va dentro de 15 días y no hay ni señales de una despedida. ¿Sabés qué? Puede ser sorpresa también en la despedida. Ah, bueno, bueno, puede estar. Pero si no te la ves venir, la sorpresa, si no está... Claro, ahí pasan dos cosas. Si no hay despedida y todo queda por eso... Yo no me la juego a que sea sorpresa. Pero vení, si es sorpresa y vos caés en la humillación de pedir tu despedida, ¿cómo te van a alquilar en esa despedida? Sí, bueno, mirá, eye, capaz que ya ves en el horizonte que no hay ni despedida sorpresa. En ese caso hago como Jorge, yo la organizo. Sí, sí, sí. Sin rencores porque los quiero mucho y son mis amigos. Sí, sí, bueno, bueno. Y capaz que hasta puedo interpretar que están nostálgicos y tristes porque no les dio para organizarla. Pero en la despedida a la hora del brindis, tomo la palabra y les digo, muchachos, estamos acá porque yo me digné a organizarlo. Son 500 mangos por cada vez. Y lamentablemente ninguno de ustedes tuvo la intención de armar esta despedida. Espero, espero que cuando mañana uno de ustedes la necesite, yo no sea tan ingrato. Pa, está buenísimo. Yo la voy a organizar. Después van a pasar el bárbaro. Al final en el brindis, ahí. Dale, Jorge, va. Sí. Discrepo absolutamente. Yo sé que se terminó convenciendo Jorge, porque al final es la una... Porque te viste. Yo lo primero que tendría es a no hacer nada, ¿viste? Pero no hacer nada también es, si uno quiere despedirse de los amigos después de todo, es reducir. Eliminar toda la amistad construida por una cuestión puntual que puede ser dolorosa y estar mal ellos, pero no deja de ser puntual que es que no se dieron cuenta o no pensaron en vos de hacer tu despedida. ¿Se entiende? Y me parece que la amistad debería ser más que... Si no es... Si la amistad no da tanto como para que vos te organizes la despedida, entonces bien hecho que no haya despedido. Yo lo que creo es que si uno tiene confianza con los amigos, confianza en que lo quieren a uno, sus amigos, es una cagada que no te haya amado de yo. Pero no lo estás... A ver, si tenés la duda, vos, ¿será porque no me quieren? Ni la organice. Porque si tenés esa duda... Claro, claro, claro. Pero si vos sabés que en realidad... Escuchame, esto no lo sé. Confianza hay, vos tenés que ser un tipo muy solitario para no tener por lo menos dos amigos íntimos con los que te quieras despedir. Pero vos no tenés que hacer nada para... Es como tu despedida... Es como cuando te casás que vos digas, vos... No, no, no. Es distinto, acá... Es terrible. Bueno, yo acá... Es indigno, yo prefiero irme... No, pero yo prefiero perder la dignidad. Yo prefiero perder la dignidad. Papás que están todos muy ocupados, con problemas... La organizo yo, la despedida, porque quiero despedirme de ellos. Son mis amigos. Ahora, al final, en el brindis, se las pongo. Y digo, yo espero no ser tan ingrato el día que ustedes necesiten una despedida. No, para eso no lo hago. Si se puede llorar ahí, mejor, eh. Que la sientan, ¿entendés? Me parece peor todavía. No, los querés y la hacés, pero que se la lleven adentro. Algo atrope tienen que llevarse, porque estuvieron mal. Por eso, antes de llegar a esa situación extrema, de tensión al cuete... No es tensión. No es tensión. No es ahora, ya está en todo mal. No, bajo ningún concepto. Yo prefiero conservar la dignidad antes de la dignidad. La idea de la amistad en Canadá es muy diferente a la de acá. ¿Pero qué amistad estás hablando? Si los tipos ni siquiera se molestaron en juntarse una de mía... Ah, y la dignidad, Luis. Para mí este tema... Pues las cosas que ha hecho yo, yo pensé que la había perdido. No, este tema creo que nos ha entretenido más de la cuenta, porque... Para mí tiene que ver con un tema de fondo, que es preocupación de este programa. Y que tiene que ver con hoy, el día del amigo. Que es, hasta qué punto la amistad, tal como la concebimos y la consideramos, aguanta el trajín de la vida actual, de la vida adulta actual. ¿Se entiende? Hasta qué punto... Ahí hay una tensión. Porque vos, yo creo que dignifica la amistad decir, uy, nos vemos después de un año, o no sé cuántos meses, o dos años, y nos encontramos, es como si hubiera sido ayer. Qué amistad bárbara. Pero pará, no te ves nunca. Nunca regás la plantita de la amistad. No es una amistad bárbara. No puede pasar eso. Es complicado, hay un límite. Muchachos, le fui infiel a mi mujer varias veces, con distintas chicas durante un largo periodo. Es una comedia esto. Hace unos días, una de estas chicas me llama para decirme que padece hepatitis B. Y me pide que me hagan los análisis. Esto llevaría a que mi mujer se entera y se pudra todo. ¿Qué hago? ¿Me muero de hepatitis calladito? ¿Y cuando esté cerca del jonca largo todo? ¿O me pongo la moral al hombro, encargo a mi germo y le explico? Primero tiene que confirmar que tiene. Por supuesto. El estudio se lo tiene que hacer. No, pasa que él da por decontado que si se hace el estudio a la mujer le salta. Y dije vos, ¿por qué te estás haciendo? No, no. Primero hacete el análisis, obvio. Hacetelo. Que lo haga, pero deforma, solapada. Y si te da positivo, si tenés hepatitis B, me parece que tenés que encarar a la familia, viejo. Si te portaste mal, encará. Hay que hacer las cosas bien en la vida. ¿O no? ¿O no? Creo que no. ¿Que no hay que hacer las cosas bien? No, no, en este caso yo ocultaría, porque en la hepatitis B hay dos maneras de transmitir, ¿no? Vía sexual o por una transfusión de sangre que contamina. Yo fingiría un accidente de tránsito. No, no. Mentirá, mi vida nunca te van a creer. ¿Me hicieron una transfusión? No, no. No, un disparate. Pero la tirás y después tenés la opción de decir, bueno, está, está bien. ¿Cómo vas a inventar un siniestro de tránsito? Encará, loco. Aparte, no había... No, encará nunca. ¿Eh? Encará jamás. Encará. Y aparte, si aparte, dice, escuchame, pero mirá la propuesta, la engañó varias veces, ya está. No, perdón. Si sos Casanova, si sos galán, encará. Perdón. La cagaste, decíselo, ya está. Digo, vea, mi amor, ¿te acordás, este, aquella noche que yo llegué tarde a casa? Sí, bueno. La verdad que fui a la aduana, estaba en la aduana con unos amigos, sí, bueno, tomé de más y me violaron. Como el muchacho del video de Alvarito, el que pildorearon. El de pildorearon. Por favor. Y le digo, y creo que me encajaron hepatitis. No, es escandaloso lo que estás haciendo. Es peor que la anterior. ¿Puedo aportar mi versión, mi teoría? Primero, me hago el análisis de Canuto, tirando frutas. Eso está claro. Yo hago lo mismo. Y una vez superado ese intríngulis, luego, cuando le digo, vieja, no sabés lo que pasa. ¿Te acordás cuando, hace un mes, ahí la piloteas, dependiendo de las circunstancias de la historia, fui a donarle sangre al hermano de Marito, el compañero de trabajo que estaba internado, que trabajé, estuvo grave. ¿Qué tanto lo necesitaba? Es una vergüenza. El estado de salud pública. Vas directo contra la clínica, Marilo. Claro. ¿Qué va a ir? ¿A averiguar la clínica? ¿Entra la clínica? ¿La depresión está? ¿A quién le iba a preguntar? No, no, no. Hay que, muchachos. Hay veces que no se sostiene la mentira y hay que tirar la bomba. Ya está. Mi amor, vengo teniendo una vida muy disipada, lamentablemente. No sé qué me pasó. El problema soy yo. Te estoy engañando. Con una, ¿no? Sí, claro. Te estoy engañando con una que tiene hepatitis B y me la pasó. Soy el peor del mundo. Si querés, pegame. Si querés, no sé. ¿Cómo te puedo explicar? No, te va a dejar. Y de poner, ni hablamos. Si querés, ponele punto final a la relación y sacame todo. Quedate con todo. No, no, no. Soy el culpable. Sí, ya está. Hay que asumir. Qué duro eso. La gente está enferma. Corren a las parejas y no se cuidan, por favor. Segunda pelota especial.